Y que precisamente el pensamiento crítico es esa manera de acceder al entendimiento sin la necesidad de la dirección o de la injerencia de otro, sin que tengamos una necesidad de depender de otro a la hora de poder pensar. Es difícil en la actualidad aludir a eso porque hay mucha manipulación, probablemente hay una sobreinformación y es difícil intentar independizarse de ese tipo de planteamiento. Pero José Carlos, ¿pensar es un arte?